Bienvenidas y bienvenidos a la octava edición del Festival IDEM que celebra cada año La Casa Encendida. Este año inauguramos el festival desde la Casa ON, plataforma digital de La Casa Encendida, reuniendo artistas desde muchos lugares del mundo, participando con sus piezas y dialogando en los encuentros que hemos organizado. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Yo soy Marisa Lull, comisaria del Festival. IDEM 2020 se presenta como eje de diálogo entre las ediciones pasadas y las del futuro, invitando a artistas que han estado en el Festival o estarán en el futuro próximo. Para conversar, debatir, reflexionar e inspirarnos sobre el momento en que vivimos. La se encuentra ahora en el debate artístico y social. En esta versión híbrida llena de encuentros online entre artistas tenemos este año a Nora Chipaumide, Kiara Bersani, Bárbara Bañuelos, Pipo del Bono, Tania Eljuri, Tomás Aragay y Sofía Asencio, Lena Blu, Radio Nicosia y Milo Rau, algunos de los cuales nos acompañarán con sus trabajos. Como Nora Chipaumide con el vídeo de Hashtag Punk realizado por Ari Marco Poblus, cordata de Kiara Bersani, donde colabora Bárbara Bañuelos. Pipo del Bono nos enlaza a su página web para que veamos cuatro de sus obras. Con un vídeo online de 20 minutos se presentan en Madrid por primera vez el grupo afrofuturista más sorprendente del momento, Furumitsiki, provenientes directos de un futuro donde los humanos se han reconciliado con la Tierra y consigo mismos. La película System K de Renaud Barret y el documental Hate Radio de Milo Rau y de su colectivo International Institute of Political Murder. Y como punto final de esta edición, celebrando la vuelta al espacio escénico y físico, la compañía Societad Doctor Alonso actuará en el patio de la Casa Encendida con su obra sobre la belleza. Estoy muy contenta de comenzar hoy estos encuentros con Nora Chipaomire, como ya hicimos el año pasado con Un Encuentro en Vivo y con su pieza Hashtag Punk, que forma parte de su trilogía Hashtag Punk, 100% Pop and Starniger. Os leo una brevísima bio de Nora, una más extensa, la podéis encontrar en su web, compañiachipaomire.com. Nora Chipaomire nació en 1965, en lo que entonces se conocía como Umtali, Rhodesia, ahora mismo Mutare, Zimbabwe. Ella es un producto de la educación colonial para africanos solamente, escolarización del grupo B. Nora ha realizado otros estudios en la Universidad de Zimbabwe, derecho, y Mills College, Danza, en Oakland, California. Bueno, hola, Nora, buenos días, Nora, Nora Chipaomire, te doy la bienvenida a la Casa Encendida, a IDEM Festival. Este año, la verdad es que es un año distinto, muy raro, ¿no? En primer lugar, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de participar en el Festival IDEM de nuevo. Esta vez es una participación virtual. Estoy en mi piso de Brooklyn. ¿Qué tal, Madrid? ¿Qué tal, Marisa? Muy bien, estoy encantada de contar contigo. Estamos encantados de tenerte con nosotros para poder empezar de nuevo, desde el principio, ¿no? Es como un nuevo comienzo. El año pasado ya comenzamos contigo. La verdad es que fue fantástico contar contigo con Hashtag Punk, tu conferencia tan interesante. Muchas gracias. Sí, desde luego que recuerdo el año pasado. Lo recuerdo con cariño y, desde luego, me encantaría estar como estábamos el año pasado porque el 2020 ha sido un año tremendo, un año de encefalograma plano. Así que sí, está muy bien recordar el año pasado. Y la verdad es que estoy súper, súper ilusionada con arrancar este festival contigo en el 2020. Muchas gracias por invitarme. De nada, de nada. La verdad es que no nos esperábamos, ¿verdad? Lo que ha pasado. La verdad es que hubiéramos pensado que era imposible. Estábamos emocionados, teníamos tantos buenos deseos para el año nuevo y no queríamos que fuera como está siendo. Desde luego, desde luego. Las expectativas de estar en este lugar. Ha sido todo muy repentino, muy repentino. Estábamos hablando acerca de este confinamiento inesperado. Hablábamos a lo largo de estos días porque tenemos otro tipo de conexión, ¿verdad? Claro, preparábamos, teníamos nuestros planes, nos preocupábamos también, ¿no? Los unos nos preocupábamos por los demás. Sí, sí, llamamos para ver qué tal estamos, efectivamente. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has vivido este confinamiento? Este tiempo tan especial, aunque parece, ¿verdad? Que ha pasado hace ya tiempo. No, no ha pasado tanto tiempo. Lo vemos ahora de forma algo distinta. Pero bueno, ¿tú estás ahí? ¿Tú estás en casa? Sí, 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 sí. La verdad es que es una pregunta difícil de contestar. Es difícil de contestar de forma sucinta porque para mí el confinamiento empezó en marzo y estamos a 1 de septiembre ahora y sigo confinada. Estoy en mi piso. Estoy en Brooklyn. Estoy en Nueva York. El trabajo típico al que yo hubiera podido tener acceso se ha materializado. Así que yo lo he vivido como una pérdida, una pérdida tremenda. Ha sido una cerrazón, una cerrazón del trabajo. Cuando digo trabajo, hablo de las giras, porque yo soy un artista que va mucho de gira. Los teatros han cerrado y se han pospuesto o se han anulado sus series, sus actuaciones. Así que yo soy una de miles, miles de artistas que se han visto afectados. Ninguno hemos podido volver. Yo, desde luego, sigo experimentando el confinamiento exactamente igual que lo vivía en marzo. Quiero decir que no puedo moverme, no puedo desplazarme, no puedo vivir con mi trabajo vital, entre comillas, que es lo que ocupa más o menos el 80% de mi tiempo. Sí, porque en ese momento estabas de gira sin parar, ¿no? No estabas en casa prácticamente. Casi nunca estabas en casa, ¿no? Volvías, como decías, para hacer los impuestos, ¿no? Sí, 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 es así. Así llevo viviendo los últimos cinco años, como Portrait as Myself as My Father, para llegar hasta la trilogía de Hashtag Punk, que interpretamos en Madrid del año pasado. Desde luego, hemos estado muchísimo de gira. Estas obras han sido muy solicitadas y esto es, a ver, es la primera vez que yo estoy en Nueva York sin interrupción durante ocho meses desde que me trasladé a Nueva York en el 2003. Es la primera vez. Así que, sí, la verdad es que es interesante. Es interesante comprender hasta qué punto la dirección de uno no quiere decir que necesariamente vivas ahí. Nueva York ha sido para mí siempre un lugar donde yo colocaba el sombrero, pero yo creo que mi hogar es el mundo. Así que he tenido que volver a conocer a mi piso. También he hecho bastante limpieza en profundidad. Yo creo que la mayoría de las personas que permanecen en su casa hacen esto exactamente. Así que yo, por vez primera, durante este confinamiento y desde hace tantos años, pues he estado en casa. Y tengo que decir que tiene esta faceta positiva. A pesar de que la capacidad de estar fuera, en el exterior, en la ciudad de Nueva York, pues no se ha dado, ¿no? Pero bueno, he estado en mi piso, he podido ir al supermercado, he vivido en el universo Zoom durante estos meses. Pero sí, los últimos cinco años, la verdad es que han sido fantásticos con estas giras que nos han encantado. Nosotros estamos diseñados para girar. Nos encanta el ir de gira. No nos cansa nunca estar de gira. Y yo, efectivamente, volví a mi casa para cumplir con Hacienda. La muerte y los impuestos, ¿verdad? Es lo único que tenemos garantizado. Y vuelta a la carretera. Y sí, sí, he hecho en falta la vida en carretera, la vida en movimiento. Las actuaciones ante mis públicos, los hoteles, toda la emoción, toda la emoción de los viajes. Y por lo que veo, has disfrutado también de tu tiempo organizando tu casa. Has ido al supermercado. Pero creo que también has trabajado con AINCO, con personas, ¿verdad? Has estado, como dices, en el universo Zoom. Has estado con otras personas. Pero, ¿cuáles son los proyectos? ¿En qué te has ocupado? ¿Qué proyectos has desarrollado? ¿Qué hay de nuevo? La verdad es que sí. Es una pregunta que también es importante. Porque yo creo que todos nosotros hemos cambiado nuestros hábitos laborales. Nos hemos pasado a la plataforma digital, al universo Zoom. Al principio, en marzo, había necesidad de contenido, ¿no? Para llenar estos espacios de escenarios que ahora pasaban al mundo virtual. Es decir, hacía falta material para rellenar estos vacíos. Así que, sí, hubo, bueno, pues, manifiestos, escenas. Participamos en exposiciones en museos. En Eslovenia, me parece, hubo también actividad en línea. Otro museo también, una exposición en una galería. Exposiciones en línea también, en París. Así que, sí, sí, participé en estas actividades que necesitaban material digital para rellenar estos vacíos que dejaban los humanos que no podían estar ahí físicamente. Y también he creado una obra digital para el National Arts Festival de Sudáfrica. Y ahora mismo estoy trabajando en otra obra digital para el Institute of Contemporary Arts de la Universidad de Ciudad del Cabo, también en Sudáfrica. Se me olvidan otras actividades menores en las que he participado, conversaciones, muchas, muchas conversaciones, muchas charlas o tertulias que se han dado gracias a esta plataforma. Hemos trabajado mucho, incluso las giras, la demanda, la demanda ha sido fantástica, la demanda de estar presente en línea. Y también he trabajado en mi libreto para una ópera en la que estoy trabajando que también, la verdad es que me ha tenido muy ocupada. Me parece que también te han invitado a trabajar en el School of Resistance. No sé si podemos hablar de esto con Milo Rao en Gante. Sí, sí, sí. Y también Gant, desde Gante, me han pedido que facilite algún material escrito para su libro de oro. Lo he hecho y esta va a ser entonces la segunda obra, la segunda obra que hago para ellos. Es una obra audiovisual, no es un texto. Así que sí, sí, participaré en una conversación, estaré ahí presente con la School of Resistance de en Gante. Sí. Hablábamos acerca de otro asunto que también es muy importante. A mí siempre me intriga saber cuál es tu opinión. Me gustaría saber algo más acerca de este diálogo pendiente que dices que tiene Europa para con África, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la dependencia, de los abusos, de la colonización, quizás colonización soterrada. Bueno, no sé si está soterrada o si ha aflorado, no lo sé. Yo creo que ha aflorado. Pero, bueno, persiste esta colonización que padece África. Es algo que quizás forme parte de... Sí, sí, es una conversación, una conversación África. Europa llevan conversando desde 1440, ¿no? Son siglos, siglos de conversación que parece más que un diálogo, parece un monólogo europeo, ¿verdad? Es verdad, es verdad, no es un diálogo, es un monólogo. No ha sido un diálogo en absoluto y perdura. Y yo creo que vemos, en estos tiempos de pandemia global, yo creo que vemos hasta qué punto es enorme la distancia entre Europa y el resto del mundo que tiene y luego la parte del mundo que carece de. Yo creo que la mayoría de los africanos carecen de. Y diría, además, que he tenido la sensación de que la mayoría de las conversaciones en las que he participado, mi trabajo en línea, ha sido con Occidente. Aunque yo estaba orgullosa de mi trabajo para la plataforma de Sudáfrica, pero parte de esta falta de equilibrio tiene que ver con la falta, la ausencia de datos. datos y electricidad. Hay falta de electricidad. No puedes estar en línea, este tipo de cosas. Así que sí, yo creo que este momento nos ha mostrado que verdaderamente hay unas diferencias básicas y tremendas, quizás empeoradas por el asesinato sin tapujos de personas negras en Estados Unidos. Yo creo que cómo los estados instrumentalizan la policía, por ejemplo, contra cuerpos negros desde el principio de los tiempos, en estos tiempos de confinamiento en Estados Unidos, pues hemos sido testigos cómo funciona todo ello. Por si acaso alguien tuviera alguna duda acerca de este desfase tremendo entre cómo el Estado ve el cuerpo negro y el cuerpo no negro. Yo creo que lo que algunos vienen a llamar el verano rojo, el red summer, desde luego ha puesto sobre la mesa esta relación entre la policía y los cuerpos negros. Yo creo que en África se da esta misma circunstancia. La actividad policial se remite también a lo económico. Todos los meses hay miles y miles de cuerpos, de cadáveres negros que llegan a las costas del Mediterráneo o que se encuentran en los desiertos del norte de África o en las barriadas porque hay una carencia de agua, de agua potable. No hay vivienda decente. No se satisfacen las necesidades básicas en términos de atención sanitaria, de educación, etc. Entiendo yo que esto es algo que nos preocupa desde hace tiempo. Estos recursos africanos pues siguen siendo explotados y utilizados para el bienestar de Europa y de Occidente, en general, América, como lo queramos llamar. Mientras que lo que observamos es que pocos recursos son utilizados para el beneficio de aquellos cuerpos que viven en el continente, cuerpos negros que viven en África o en otras partes. Sí, pues llego ahora a otra pregunta que quería formular. Hablábamos acerca del diálogo, pero quería preguntar acerca de la primavera negra. fantástico, ¿no? Porque hubo a la vez un confinamiento y la vuelta de la primavera negra. Pues sí, sí, verano rojo, primavera negra, Black Lives Matter. En fin, yo llevo tiempo hablando de las vidas negras, Black Lives como organización que ha surgido. Black Lives, bueno, las vidas negras siempre, siempre han importado. El mundo no puede funcionar sin vida negra. Y la vida negra es un recurso, es un recurso fundamental. Es ese bien que estaba siendo sujeto de comercialización transatlántica para construir estas naciones en el norte y en el sur de América. Y también son los recursos que permiten que se construya el imperio africano en el continente. Y es el recurso que sigue proporcionando una mano de obra barata en todas partes. Así que sí, a mí me ha parecido increíble. Cuando veo hablar y leo, pues entiendo que es lo mismo la vida negra en el continente africano y en el continente americano. Estamos a la merced de un control por parte del Estado que es gigantesco. Es tremendo. El asesinato de los cuerpos negros es algo terrible. Afortunadamente, en el caso de Estados Unidos, parece que los jóvenes negros son lo suficientemente valientes como para hacer algo. Se lanzan a la calle, exigen un cambio. Todavía estamos por ver a jóvenes africanos que se alcen en contra de sus gobiernos, sus gobiernos que les oprimen en el continente. Sí, ha habido gran apoyo universal al movimiento Black Lives Matter, pero yo lo que quiero decir es, por favor, jóvenes africanos, la vida se desarrolla en unas condiciones que no son tolerables. ¿Qué va a pasar en África? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar antes de que los gobiernos dejen de vender los recursos? Incluso, bueno, podríamos hablar de la importación de las basuras. Hay tanto plástico en América que lo que se ha planteado es soltárselo a Kenia, o sea que exportamos la potencia intelectual, exportamos los recursos naturales, pero observemos cómo está la cuenca del Congo, observemos cómo están todas nuestras economías, lo exportamos todo, todo. ¿Para qué? Pues para conseguir divisas extranjeras, pero importamos plásticos, importamos basura, que no es biodegradable. ¿Qué estamos haciendo? Pues vaya, sí, sí, efectivamente, hay tanto, ¿verdad? Sí, el plástico, desde luego, es tremendo. Podríamos dedicarle un programa al asunto, ese asunto de tantísima envergadura, pero vamos a ver la otra cara de la moneda, parece que siempre hablamos acerca de las partes negativas del continente, pero hay partes positivas también, está lo negativo y está lo positivo. He leído algo, me parece que es de Miller Rao, no estoy segura al 100%, pero bueno, al 90% sí estoy segura. dice que hasta cierto punto, hasta cierto punto, miramos hacia África como un lugar virgen del mundo, pero para buscar un mensaje que nos anime o un lugar donde se puede dar una renovación cultural, filosófica y demás, lo estamos pensando, ¿no? en este sentido, así que cuéntame qué opinas, por favor. Sí, yo creo que cuando queremos señalar los desafíos en relación con África y el lugar que ocupa en el mundo, pues no es decir que no esté pasando nada bueno, porque siempre pasan cosas buenas, la gente trabaja, la gente intenta resolver problemas, pero hay una falta de equilibrio fundamental en la relación, las personas no pueden acabar de desbrozarlo y es el capitalismo, ¿cómo funciona el capital? La forma en la que funciona el capital hace que haya un desequilibrio en contra de África, podríamos decir, claro, que como lugar en el mundo habitado desde hace más tiempo, pues la tierra africana, los cuerpos africanos contienen conocimientos que aún no se entienden ni son explotados, yo diría incluso que por parte de los africanos mismos, ¿cómo nos planteamos por ejemplo la relación para con la naturaleza? esto desde luego tendríamos que digerirlo y comprenderlo por parte del resto del mundo. Nunca pensamos que por ejemplo la agricultura comercial fuera buena, dimos por supuesto que esto destrozaba la tierra, a ver, puedes arar, puedes dejar embarbecho, a ver, algunas de estas formas de plantear las cosas son ahora globales, pero una relación fundamental, una relación fundamental con la tierra, con la naturaleza, pensando que el ser humano no es superior a la naturaleza, el hombre no controla, no es omnipotente, así es como se lo plantea Europa, ¿no? Europa se plantea conquistar la naturaleza, nosotros más bien ser unos con la naturaleza, a ver, no quiero tampoco opinar demasiado acerca de lo que puede pensar Milo Rao, ¿no? Sí, bueno, no solamente Milo Rao, yo creo, a ver, yo tengo la sensación, esta sensación también, en el festival IDEM, de alguna manera, pues contamos con productos procedentes de África, que son, por supuesto, el resultado de una agresión, por ejemplo, este grupo es un grupo procedente de la República Democrática del Congo que trabajan con instrumentos reciclados, así, así lo hacen, y también tenemos también System K, que habla acerca de artistas que van por la calle, recogen basura y crean, crean arte con esta basura, y esto es el resultado de una acción negativa, nosotros hemos ido ahí, nos hemos llevado minerales valiosos para nuestros móviles y ellos están, de alguna forma, transformándolo, ¿no? sí, yo diría que el reciclaje, sí, el problema, sí, sí, bueno, parece, parece ingenuo, ¿no? No, no, en mitad de este momento, no, yo creo que los africanos siempre han sido halagados por saber reciclar, porque con materiales paupérrimos consiguen objetos bellísimos, pero a la vez podemos decir que esto es una necesidad que emana de la pobreza, que resulta de la pobreza, de que nos vuelcan toda esta basura, lo que queda, lo que queda, ¿no? Por ejemplo, también recuerdo hay alguien que está trabajando en un proyecto con ropa, hay muchísima ropa de segunda mano, mucha ropa que nos llega desde fuera de África y que, bueno, nos la vuelcan encima. Bueno, yo creo que además, Nora, podemos aprender otra cosa más, como capitalista, el capitalismo piensa que todo es infinito, ¿no? Que todo es infinito, pues yo creo que lo que se está viendo, se está viendo que no cabe una producción infinita. Sí, pero yo diría que más allá de reciclar, estaría también muy bien pensar en no crear productos que no son biodegradables, en no fabricar lo no biodegradable. Las poblaciones rurales, pues podrían utilizar platos de madera que no necesitan, ya, ya, ya lo sé, es una vuelta a la tierra, ¿no? Yo quisiera poder decir, claro que sí, vamos a pensar en cómo los artistas, los músicos africanos, las prácticas animistas, samánicas, podrían ser útiles al resto del mundo, pero de nuevo, tengo la sensación de que las personas quizás quieren llevarse estas ideas y transformarlas en una industria, en vez de aprender a deshacer lo mal hecho, ¿no? Pasando a convertirse en parte del asunto capitalista. Yo quisiera tener mucha esperanza, pero no puedo tener tanta esperanza. Soy un poco pesimista cuando pienso en la relación entre África y Europa. sí, lo entiendo, es difícil, ¿verdad? Ser optimistas ahora mismo. Yo creo que yo creo que era más fácil ser optimistas antes de la pandemia, ahora es más difícil. Bueno, y yo creo que también puede que fuera más fácil ser optimista en los años 60, en los 50, porque ahí había un avance, un progreso hacia la independencia, se pensaba que se iba a dar un cambio fundamental en sus vidas. Ahora sabemos lo que ha pasado, sabemos que lo que hubo fue una independencia política superficial y sigue habiendo una dependencia económica, así que incluso esta pandemia para mí, pues esta pandemia desvela algo que siempre estaba ahí. Bien, no quiero ser como un jarro de agua fría, no, no, es verdad, todo lo que dices es cierto, todo, y estoy contigo, estoy de acuerdo, pero a la vez yo tengo una corazonada, una intuición, bueno, a lo mejor no es intuición, igual es una necesidad de supervivencia, pensar de esta forma más positiva acerca de reciclar, bueno, no solamente reciclar lo material, sino también reciclar la mente, el espíritu, ¿verdad? El poder distanciarnos aún más, sí, yo creo que puedo ser optimista si hablo acerca de compartir ideas, procesos del pensamiento, optimista en el sentido de que tenemos la capacidad de aprender nuevas formas de pensar, acerca de esto sí soy optimista, y sobre todo para las personas más jóvenes, en el caso de los más jóvenes, bueno, pues, van a heredar muchos problemas, así que sí, yo soy optimista en cuanto a su capacidad de análisis, pueden pensar, pueden dudar, poner en tela de juicio tanto el poder como el status quo, sí, 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 hay muchos, hay muchos, muchos, sí, sin olvidarnos de África, ¿no? Hemos hablado del animismo, este mundo que nos resulta tan interesante, y quisiera que hablaras acerca de algo en lo que estás ocupada, que es Naka, creo que nos gustaría saber más acerca de Naka, Naka, sí, Naka es una práctica física, más que una práctica física, es trabajo, ¿cómo disciplinamos nuestro cuerpo todos los días? Un planteamiento riguroso, una práctica cotidiana, como personas que utilizamos nuestro cuerpo como instrumento, puede llamarlo baile, o actuación, o performance, pero este es el instrumento, el instrumento cuerpo, así que Naka es una forma de estudiar, de pensar en esta disciplina que vamos a exigirle al cuerpo, si quieres decirlo en términos europeos, podemos decir que es una técnica, pero yo prefiero utilizar el vocablo práctica, porque nos acerca más a lo que es en verdad, el yoga, es una práctica y es algo más que lo meramente físico, porque tiene sus aspectos espirituales, animistas, el animismo, entiendo yo, es esta relación para con la naturaleza, para con nuestro pasado y nuestro futuro, es colectivo, nuestros futuros no están en el futuro, el futuro está ahora y el pasado no está en el pasado, el pasado está en el presente, contenemos todas estas verdades en nuestros cuerpos, así que nos corresponde cumplir con la tarea de mantener el cuerpo sano para el trabajo que vamos a desempeñar, ¿cómo lo hacemos? entonces, de esta toma de conciencia de que no somos superiores a los árboles, a las montañas, no, formamos parte de estos elementos y ¿cuál es esa modalidad de movimiento muscular para que el cuerpo pueda mejor recibir ese alimento, ese alimento que le da el universo para poder transmitir y para poder devolver ese alimento, esa nutrición al universo y a todos los seres vivos, esto es NACA, hemos producido libros, es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida y espero seguir produciendo libros, pero hemos podido llevar a la imprenta nuestro primer libro NACA Book One y está disponible, está a la venta y lo pueden ver en nuestra página web y luego Book Two, el segundo volumen, también está disponible en línea y estamos también trabajando para imprimirlo como obra física. El objetivo de todo es hacer que este conocimiento esté a disposición de otros, compartir este conocimiento, facilitárselo a todos a quienes les interese saber cómo cuidar su mente, su cuerpo y su espíritu, personas a quienes les pueda interesar verlo desde distintos ángulos, no viendo las cosas solamente desde una plataforma imperialista. En cuanto a NACA, seguimos con NACA, hay una descripción y la voy a leer, la calcografía del cuerpo animista y una presencia radical negra. Tecnología, práctica y proceso animistas. A mí me parece una descripción muy sofisticada, ¿no? Pero con mucha garra, con mucha fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. Intentamos utilizar también el lenguaje científico para explicar el lugar que ocupa el animismo, que en términos históricos se ha visto reducido a vudú y brujerías, pero es una ciencia pura. Y hay otra idea, ¿cómo te planteas la idea de la comunidad ante el individuo y el individualismo en NACA? La verdad es que no somos individuos, no somos particulares, solos. Bueno, por supuesto que naces solo y mueres solo, es una observación sencilla, pero una realidad más compleja sería la de que nacemos como parte de una comunidad, sobre todo aquellos de nosotros que creemos en la importancia de los ancestros, que creemos que nos acompañan los ancestros y también nos acompañan los seres no nacidos que vendrán en el futuro. Así que ya podemos hablar de una multiplicidad, podemos hablar de una comunidad y cuando trabajamos en grupos de más de una persona, pues ya estamos en comunidades de mucha complejidad, porque cada cuerpo viene con su pasado y su futuro, así que cuando hay dos o más personas, hay múltiples pasados y hay múltiples futuros y por supuesto también hay múltiples presentes, de forma que esta idea de la comunidad, esta idea que nos ocupa, pues no es lo típico de el artista que se va a una comunidad, los artistas en Madrid establecen una comunidad, no, no, está a ese nivel, sí, pero también la realidad es que hay una comunidad de cuerpos, no es una cosa sola, así que son muchas capas, muchas capas complejas, la verdad es que se aproxima mucho la física cuántica, si somos dos, tres o cuatro personas, estamos en una comunidad densa, de gran complejidad, la comunidad no tiene que ser más que eso, pero si son dos o más, pues ya es una comunidad compleja, tengo aquí unos apuntes, estos son apuntes que preparé cuando hablábamos de Naka, son algunos apuntes, mi trabajo es el de animar a las personas para que encuentren su danza para sanar el mundo, en mi cultura el artista es el sanador, hay que profundizar para ser muy vulnerables en el exterior, están muy bien, son bellísimas, pero esta sobre todo, esta sobre todo me parece muy especial, es algo que tendrás que explicar, ¿no? Profundizar para llegar a ser vulnerable en el exterior, voy a intentarlo, muchas veces cuando pensamos dentro de las comunidades, cuando compartimos, pues hay una presencia que nos supera a nosotros mismos, así que esta articulación de las presencias, estos otros que me acompañan, que caminan conmigo, pero la idea es la de que cuanto más profundizas en tu ser, en quién eres, en tu pasado, pues permite que el caparazón sea más blandito, permite un conocimiento, permite al exterior ser más sociable, más vulnerable, más más asequible, así que si yo sé que mis antepasados fueron cómplices y vendieron tierras en Zimbabue, pues puedo ser más generosa en mi relación para con aquellas personas que ahora mismo están vendiendo terrenos en Zimbabue, yo me refiero a eso, cuanto más sabes, cuanto más te conoces a ti mismo, cuanto más sabes hasta qué punto tú eres cómplice para con el mundo, pues más generosidad podrás asegurar a los demás, el conocer nuestro pasado es lo que nos permite el tener un presente y un futuro más amables, muchas gracias, muy bonito. Y también dices que somos uno con la naturaleza, eso ya lo hemos oído, ¿no? Hablamos acerca de entrar en el espacio de trabajo con gran humildad, sí, sí, con humildad y con respeto, respeto. Y yo diría también sabiendo hasta qué punto es pequeñito el ser humano si comparamos con la totalidad, ¿no? La relación misma, eres pequeñito, en comparación con la sala en la que estás, con el edificio en el que estás, en relación con el barrio en el que estás y sigues ampliándolo. Yo creo que esto es lo que nos permite ser humildes. Sí, y me recuerda algo, lo que dices ahora, me recuerda algo que hacías, nos decías, utiliza solamente el espacio que necesitas, no ocupes más espacio del que necesitas, eso lo dices mucho, lo repites mucho, porque siempre estamos arrebatando más espacio, ¿no? En el mundo, en nuestra vida cotidiana, a veces ocupamos los espacios ajenos, pero deberíamos utilizar solamente lo que necesitamos. Sí, 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 y vuelvo un momento al capitalismo y al imperialismo, la idea de siempre proyectar, salir hacia afuera, conquistar más y más y más y ver que cada vez menos personas se benefician de lo conquistado. Yo creo que si pensásemos verdaderamente lo que es el descolonizar, no en términos teóricos, sino en términos prácticos, si podemos poner en práctica lo de utilizar solamente lo que necesitamos, es decir, no ocupar más espacio del que necesitamos, estar de pie, pero de manera equilibrada, ocupando solamente el espacio que necesitamos. Este pensamiento, la verdad es que empapa todo lo que hacemos, solamente porque tengas muchísimas cosas en la nevera, pues no pasa nada, no tienes que hablar demasiado solo porque puedas hablar. ¿Qué quiere decir el utilizar solamente lo que necesitas, no menos de lo que necesitas, sino justamente lo que necesitas, porque esto es saludable para el cuerpo, para el organismo, y esto quiere decir que como gesto hay una economía, no estamos desaprovechando la energía o abusando de una energía solamente porque contemos con ella. y otra también es la de la entrega por gravedad. Sí, sí, la gravedad desde luego es importantísimo, claro, hay que entregarse, hay que entregarse a la gravedad, no puedes enfrentarte a la gravedad, sacar pecho, retorcer la columna, comprimes y esto da lugar a situaciones muy malsanas, el cuerpo lo acusa solamente porque quiera sacar pecho, ¿no? Se supone que es lo que se hace en una forma no africana de ver el cuerpo, una postura de poderío, ¿qué pasaría si aceptásemos que no tenemos ese poderío, que la gravedad es más potente, tiene que ver con la humildad también, ¿no? Reconocer como deberíamos todos poder reconocer que la naturaleza puede más, claro, claro, quien haya creado la naturaleza, sea Dios, sea el ser supremo, pues es más poderoso y luego otro escrito si sabes cómo ir hacia adelante deberías de saber también cómo ir para atrás, pues sí, sí, yo creo que aquí lo que quiero decir es que este este avanzar, este deseo de hacer nuestro el futuro, pues debería también de verse reflejado en un deseo de ir hacia atrás y también podemos ir hacia los lados, podemos dar vueltas, debería de haber una dinámica muy compleja en nuestro movimiento por el mundo, hay una parte interesante de tu obra que me encanta, lo he vivido varias veces en hashtag punk, cuando sales, rompes la pared, dejas al público atrás y haces lo que tienes que hacer, la verdad es que tiene mucho humor pero también el público, el público vive la postura, tu postura, cómo tú vives, en fin, cómo llegaste a eso en términos concretos, porque vamos a ver hashtag punk, así que ¿cómo hiciste? Estos espacios, si hay una cartografía, volvemos a la idea de la cartografía, volvemos a la organización de los espacios, yo creo firmemente que la parte frontal de nuestro cuerpo es muy bonito, es tan interesante como la parte trasera de los cuerpos y esto de alguna forma se contrapone a las leyes que rigen sobre la organización de los movimientos desde el rey Luis XIV y el balde europeo, esta forma de plantearse el cuerpo que bueno, pues casi se transformaba en un plano bidimensional, la parte trasera, el posterior era feo y no debías dar la espalda porque esto era falta de respeto, era irrespetuoso, pero la espalda es preciosa, a mí me parece que es igual de bonito la parte trasera que la parte delantera, cuando nos movemos, cuando nos trasladamos a nuestro rincón, pues el público entero puede acompañarnos y mirar más allá, no solamente nos mira a nosotros, a nuestras espaldas, sino que mira con nosotros, hacia donde nosotros estemos mirando. Llegados a este momento, la actuación y el público se convierte en una única mirada, no son varias miradas, hay otras dinámicas, pero hablamos de un diálogo entre ellos y nosotros, pero si todos miramos en el mismo sentido, en la misma dirección, pues todos estamos utilizando la misma partitura, por así decirlo. Yo busco fórmulas para que el público sea cómplice. Ah, ahora lo entiendo, querías que todos mirásemos hacia el muro, querías que todos mirásemos al mismo lugar, porque ahí estaba lo victoriano, lo inglés, lo británico, sí, la verdad es que es uno de mis momentos favoritos, me gustó mucho, sí, la verdad es que sí, hay humor, hay mucho humor, sí, sí, pero también se contrapone a este aire victoriano, ¿no? Yo diría que la política en esa organización del espacio pues es interesante también, para mí es interesante, Miles Davis era muy conocido porque le daba la vuelta, se daba la vuelta ante el público, los cuerpos negros cuando actúan y bueno, se supone que los cuerpos negros son bellos, nos entretienen, no nos amenazan, están a disposición del público para ser consumidos y este darse la espalda trastoca esta disponibilidad, dice no, no estoy aquí para que tú me consumas a mí como objeto, estoy aquí porque yo quiero estar aquí, por mí mismo, sí, pues Nora, la verdad es que tenemos que recordar que también en relación con Hashtag Punk para nosotros preparaste una lista una lista de de canciones, sí, me encantó, me encantó esta invitación de preparar una playlist, no sé si lo sabes pero cuando yo era muy jovencita, cuando tenía 16, 17, hasta cuando me fui de Zimbabue, pues yo fui DJ en una radio y en discotecas, así que tengo una relación muy profunda con la música, la verdad es que disfruto muchísimo el preparar los playlists y me devuelve a mis orígenes, estoy aquí hablando contigo ahora porque cuando maduré para convertirme en una pensadora y en un artista, me tengo que remontar a mis tiempos en la radio, pues tendrías que volver, a mí es que me encanta la radio, sí, sí, bien, bueno, pues aquí está la lista, bueno, conozco a los Sex Pistols, The Clash, Pink Floyd, David Bowie, Talking Heads, Police, pero también aparecen africanos, Tabaruka, jamaicano, sí, Jessie Darling, es un artista que es un artista visual, me parece que es una punk, es poco reverente, es muy irreverente, la verdad es que me descubro, luego Ryan Robby, creo que sí sé quiénes son, sí, son fantásticos jamaicanos de batería, debajo, Mantonella Queens, Mahotella Queens, sí, muy punk, muy punk, fantásticos, artista absolutamente esencial de Sudáfrica, Unlimited Niggers, Unlimited, sí, Blacks Unlimited, es el grupo de Thomas Mafumo, y se nota, se nota, por ese nombre, ¿no? Blacks Unlimited, se trataba de, de quitar los límites, bueno, Jimi Hendrix también, y aquí aparece, nigger, 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 es una palabra que aparece muchísimo, bueno, es que, el playlist que te mandé, es, también una forma, de, de manifestarme, es una forma de, negarme, vive, dentro de, esta trilogía, de, hashtag, pump, 100% popstar, nigger, o sea, que, volvemos, siempre al refrán, ¿no? Nigger, la palabra, nigger, se supone que es una palabra, incómoda, pero es un recordatorio, que yo hago, al mundo, acerca de esta falta, de equilibrio, de la relación, la piel, por supuesto, pero, también una relación, psicológica, con, con, las personas negras, así que, nigger, ¿qué quiere decir para ti? Para ti, a mí, esta palabra, lo que me dice, es, aquellas personas, que, producen, sin, que se les reconozca, en absoluto, sin, que, se les, sin que haya, retribución, remuneración, por sus obras, esto es, un nigger, para mí, es, básicamente, un esclavo, y, mi postura, que no ha cambiado, desde que, tomé conciencia política, es que, el, ser negro, era estar, en, esta situación, de, estar, siempre, produciendo, pero, sin reconocimiento, sin reconocimiento, y, por supuesto, sin, cualquier tipo, de remuneración, el trabajo, que haces, tiene valor, para ti, sí, pero, un cuerpo negro, está en este estado, de estar siendo, extraído, el cuerpo negro, es una materia prima, y el mundo, lo, aprovecha, todo ello, se puede resumir, en esta palabra, nigger, sin soberanía, sin nada, la verdad, es que, no lo hemos visto, aún, en Madrid, hashtag, punk, 100% pop, at star nigger, yo, tengo que decir, que sería, fantástico, que vinieras, a Madrid, estaría, muy bien, sería, sería, unas obras, muy interesantes, sí, sí, lo que, hicimos, para vosotros, es hashtag, punk, que, es, parte, de, tres, es un, álbum, de audio, todo, se consigue, a través, del sonido, la fuerza, del sonido, el sonido, como filosofía, el sonido, como teoría, el sonido, como elemento, físico, como el aire, que respiramos, así que, 100% pop, tiene que ver, con la música pop, el poder, de esa plataforma, popular, gracias, a la obra, de la fantástica, y única, Grace Jones, como forma, de, penetrar, en el sonido, y en la imagen, pop, y luego, star nigger, tiene que ver, con el lumba, congolesa, porque, por supuesto, que los niggers, más enormes, son los africanos, pero llegar a la raíz, del sonido, yo creo, que es África, todo el sonido, producido, gracias a la diáspora, africana, pues la verdad, es que, se puede, argumentar, que sus raíces, son africanas, quizás, 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 este sea, uno de los resultados, de los productos, africanos, África, sigue produciéndolo, sin, sin interrupción, y es el sonido, es el sonido, quizás, haya, una manera, de pensar, de filosofar, de avanzar, hacia una liberación, gracias al sonido, y ahora, estás trabajando, en otra, no, en una ópera, estás, estás ocupada, con una ópera, Nahanda, ¿no? Se llama, Nahanda, el espíritu que guía, ese es el título, sí, sí, es mi primera ópera, así que, la verdad, es que, me lanzo, de cabeza, un territorio, desconocido, para mí, hay, dos formas, de trabajar, que me parecen, importantes, la ópera, me parece, que es el último, bastión, de lo blanco, ¿no? Es, el único, lugar, donde, no hay, mucha, presencia, de otros, es la burguesía, cuando digo lo blanco, quiero decir, en realidad, la burguesía, este planteamiento, de clase capitalista, mercantilista, que, se reproduce, de forma masiva, gracias, por, el capital, que se hace, cada vez, con más capital, la ópera, entonces, una, una forma, o fórmula, muy protegida, es casi imposible, penetrar, en ese espacio, si no formas, parte, de ese grupo, si, es, desde luego, es un mundo, tremendamente blanco, es un escenario, muy blanco, si, es muy blanco, a mí, la verdad, es que, me, parece, muy interesante, el ver, cómo vamos a penetrar, en este lugar, tan protegido, y luego, hay otra cosa, importante, que me ocupa, y es, Nehanda, que es el espíritu, que vela, por Zimbabue, es, una, institución, ocupa, mucho espacio, en, en el, en el, la mente, del pueblo, de Zimbabue, es, una, lideresa, nos llevó, nos permitió, superar, el primer, y el segundo, Tumaranga, y, nos ayudará, en el tercer, Tumaranga, que está, a la vuelta de la esquina, por esta devolución, de las tierras, esta descolonización, no me cabe, la menor duda, que habrá, una tercera, Tumaranga, y ella, es el espíritu, ella es, por así decirlo, nuestra Juana de Arco, si lo queremos ver, desde ese punto de vista, que, nos, que guía, a las personas, para que, se nieguen, para que digan, que no, a mí me parece, que, es, muy oportuno, el, tratar, de, estas, negaciones, continuadas, estos gestos, buscando, espacios, para la emancipación, cómo nos liberamos, cómo podemos liberarnos, mi respuesta, a esta, es, mirar, hacia el pasado, y, mientras estoy, en ello, ver, cómo, acusar, a los países, imperialistas, como, Gran Bretaña, por, estos, estos, daños, que han impuesto, a la zona, y al mundo entero, de hecho, es una ópera, que, ve, la ley, que ve, lo religioso, lo espiritual, las prácticas, espirituales, y, también, el poder, de lo femenino, para liderar, es una obra, muy ambiciosa, es una ópera, blanca, como pueda ser, pero, pueden, pueden, que sea, una fórmula, para que todos estos asuntos, sean planteados, sí, has hablado, de Sona, es, es el, sí, los Sona, son un pueblo, yo soy Sona, y, estamos, entre el Zambezi, y el, el río, Valen Popo, el Zambezi, al norte, y el Limpopo, al sur, llegando, hasta Mozambique, hacia el océano Índico, los Sona, ah, que bonito, bueno, llegamos al fin, de la entrevista, porque me parece, que, que, que ya acabamos, pero, tengo, tengo, no preguntas, pero comentarios, acerca, de la letra, de Rock and Roll Nigger, las primeras dos líneas, dice, ¿te gusta el mundo que te rodea? ¿Estás listo, para comportarte? ¿Estás lista, Nora, para comportarte? No, no, y no me gusta el mundo que me rodea, y, muchas gracias, Patti Smith, por, tener, el valor, como mujer, artista, tener, el valor, de decirlo, de, de articular, este rechazo, que nadie diga, por favor, que las mujeres no se alzan, las mujeres sí se alzan, y espero que cada vez más de nosotras, nos alcemos, nos pongamos en pie, y, nos portemos mal, ah, bien, bien, es un bonito final, muchísimas gracias, muchas gracias, por esta conversación, la verdad es que, he disfrutado muchísimo, gracias, Nora, lo hemos disfrutado mucho, ay, me hubiera gustado estar ahí, en persona, tenía grandes esperanzas, pero, esto es una buena alternativa, así que, muchísimas gracias, por la invitación, por el tiempo, muchas gracias, a Casa Encendida, gracias por el trabajo, gracias por todo, lo que representáis, estoy encantada, de formar parte, de la Casa Encendida, bueno, cuando acabemos la conversación, los, el público, va a poder, ver, la película, de Hashtag Punk, que, es, un rendering artístico, de la obra, Ari Marco Polus, que es, mi colaborador, pensador, pensador afín, freedom fighter, avanzó, con nosotros, se movió, con nosotros, en la creatividad, él vino, a los ensayos, estuvo, en el estreno, antes de que, se globalizara, así que, esta obra, que vais a ver, es, la interpretación, de Ari, de, cómo, esta obra, existe, vemos, de, de la actuación, pero, vemos, también, otros momentos, en los cuales, se puede apreciar, cómo desarrollamos, cómo creamos la obra, así que, es muy, muy generoso, Ari, porque, ha permitido, que se comparta, que se compartan, estas imágenes, esta película, con todos, y espero, que nuestros amigos, y, camaradas, en Madrid, y en otras partes, pues que, vean, hashtag punk, y lo vean, desde otro punto de vista, no solamente, como si estuvieran viendo, una representación, en directo, muchas gracias, 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 invito a todo el mundo, a seguir, la programación, del festival, hoy, podréis ver, la película, sobre hashtag punk, realizada, por Ari Marco Paulus, y escuchar, la playlist, que Nora ha creado, para el festival, y que acompaña, a hashtag punk.